Gracias a Mario un saludo gigantesco para toda la gente que llega hasta ahora a la sintonía bienvenidos no importa la hora que escuche este programa un saludo colectivo para todo el mundo y un abrazo así enorme hace muchísimo frío aquí en la ciudad de Bogotá y un saludo para todo el mundo donde quiera que se encuentre de acuerdo con el programa de esta mañana pues vamos a abrir un abanico de cosas que uno pasa desapercibido a través de la vida en el mundo de la magia y en el mundo de las cosas raras que es la brujería la brujería es un tipo de influencia que ejerce una persona voluntaria o involuntariamente sobre otra y tiene que ver con las energías de cada ser humano de cada persona algunas personas tienen una energía pésima otras personas tienen una energía estable y otras personas se irradian una energía de poder que hace que esto tenga varias diferencias la actitud mental y la educación la cultura y lo que una persona realiza consigo misma comenzamos a colocar las cosas en en un marco teórico en la escuela de la magia una persona que se acostumbra a mentir a decir mentiras y de pronto a tomar atajos en la vida pues tiene una escala de vibración supremamente alterada ya donde llegaba a alterar absolutamente todo una persona que fue educada dentro de la limitación dentro de la obediencia dentro de ese sometimiento mental como le pasa a mucha gente que desde niños el papá a la mamá los esclavizaba pues esta persona tiene un espíritu muy pobre siempre aceptó con resignación que le impusieran una cantidad de cosas nada tiene que ver la fecha de nacimiento con la cultura uno puede nacer en una época y tener un espíritu de guerrero pero si vive en una casa donde le friegan la vida donde lo esclavizan donde limitan donde lo ponen a aguantar hambre eso va debilitando cualquier espíritu entonces la persona pues no tiene la capacidad ni tiene la oportunidad para liberarse de esa situación que le oprime como le pasa a los venezolanos pues entonces terminan por aceptarlo y van perdiendo el sentido de la lucha el sentido de la dignidad y se van quedando relegado siempre por más que tengan un poder interno por ejemplo como se maneja una persona para debilitarla no permitiéndole salir no permitiéndole interactuar manteniendo la encerrada encerrado de minimizando la alimentación esto va doblegando le doblegando el espíritu mucha gente privada de la libertad cae en un infierno de depresión a raíz de ello entonces piensa en un niño en un niño que nació creció dentro de una cantidad de limitaciones pues se acostumbró a ese tipo de vida su espíritu puede salir claro puede salir y puede llegar un momento en que se reactive pero será muy pero muy pero muy difícil otras personas que han tenido la oportunidad de liberar su espíritu desde niños pues son aguerridos luchadores que tienen una visión recta de la vida que tienen un propósito claro que tienen ese poder de liderazgo ahora bien qué pasa con la brujería quienes conocen técnicas de las artes mágicas antiguas y pueden aplicarlas y saben aplicarlas pues van a comenzar a construir una entidad una energía mental de poder que la van a irradiar hacia otra persona esto es voluntariamente se utiliza las diferentes técnicas de influjo la persona entre más empieza a practicar entre más hace cosas pues más va desarrollando un poder y obviamente llega a tal extremo que genera cierta energía y la irradia hacia los demás ahora bien vivimos en un mundo muy muy convulsionado en un mundo de muchos intereses en un mundo donde la gente no es lo que dice ser hoy es muy difícil poder definir a una persona y es muy difícil confiar plenamente en una persona y hay muchos programas de televisión uno de ellos que es uno de los clásicos con quien cuac 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 me casé mucha gente no sabe con quién se casó le venden una imagen pero la realidad es otra está otro programa de televisión que se llama infieles eso sí que da risa el programa de infieles donde se lo ha visto el programa de infieles donde hacen con las cámaras escondidas alguien va a hombres que yo de mi esposa yo de mi esposo ha cambiado mucho parece que no sé qué entonces en el programa de infieles pues empiezan a perseguir a espiar a la persona en cuestión y empiezan a hacerle un seguimiento y eureka la persona sale se encuentra con el amante hombre o mujer se van a comer timbra el celular inter 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 interviene en el celular no mi amor yo estoy aquí en mi cama estoy acostadito está haciendo un frío estoy arrunchado viendo televisión hay mi vida si supieras tengo tu levantador al lado mío para sentir tu aroma dice no la persona por el teléfono a la otra hay en serio tanto me amas hay qué rico aunque chévere pero la verdad es que están filmando que esa persona dice o hace ese comentario mientras está ingresando un motel con otra persona que cosas tiene la vida entonces todo este flujo de energía se produce hoy por hoy de una forma supremamente impresionante este tipo de cosas que suelen pasar en este mundo tan convulsionado tan competitivo de tantos intereses pues va generando que mucha gente recurra a la magia para obtener beneficios para poder protegerse para poder tener una vida de pronto diferente y para poder conservar su existencia la brujería actúa en un millón de formas lo que ocurre es que mucha gente no sabe identificar las señales que empiezan a aparecer cuando usted va a un trabajo establece una relación contrata un empleado y compra un automóvil usado hay una serie de señales que empiezan a actuar y nunca le paramos bolas a esas señales hombre voy a comprar un carro viejo amigo mío mire cuando no va a comprar un carro usado tiene dos opciones debe saber de antemano que va a ignorar completamente el trato que le dieron ese vehículo usted lo puede ver bien lo puede llevar a revisar le van a decir que el carro está bien pero al cabo de dos meses la máquina va a empezar a fallar primero porque ya tiene una energía y segundo porque eso entra en pelea con usted si el carro no le es a fin pues no va a empezar nunca va a estar bueno siempre va a entrar en choque pero es que los carros son carros sí pero tienen alma tienen espíritu tienen la energía de su primer propietario y tienen el maniatú pero yo lo quiero yo lo cuido yo le compro amigo mío hágale todo lo que usted quiera a su carro si el carro ya se reveló y usted no es a fin con él olvídese porque nunca lo va a hacer cómo empieza empiezan las señales cuando sabe usted que el carro está a fin con usted cuando por ejemplo el carro empieza a molestar pero lo lleva hasta su casa no lo deja varado no lo deja tirado entonces como que hay ahí una empatía ya no es una cuestión de consentirlo mirar colocarle repuestos nuevos e irlo cuando uno se involucra con una persona le recuerdo a todo el mundo que la energía de la magia no va al cuerpo físico toda irradiación de energía psíquica va a la energía psíquica las enfermedades impuestas en brujería van a la energía psíquica y no al cuerpo pero a través de la energía espiritual o psíquica se somatiza en el cuerpo era lo que hablábamos el otro día mire nuestro cerebro a donde llega todo el sistema nervioso central nuestro cerebro no actúa más que por impulsos químicos por neurotransmisores es pura energía no más y a usted le duele un pie y siente el dolor en su cabeza es donde llega la información aunque usted sienta que el dolor está en el pie realmente es en su cerebro que lo está codificando o sea todo es energía sistema nervioso central 33 trillones de neuronas que lanzan un impulso electroquímico de un punto de nuestro cuerpo hasta nuestro cerebro en nuestro cerebro donde está la glándula pineal se unifica con nuestro campo de energía sobre el campo de energía es que se colocan los males postizos la buena suerte la mala suerte un hechizo un encantamiento o cualquier tipo de ritual de magia por eso una persona que tiene un mal postizo puede ir al médico pueden hacerle 50 mil exámenes físicos y no le aparece nada el médico lo quiere decir no usted está bien pero doctor es que me duele mucho la pierna derecha es un dolor siento que se me quema siento que no se quede entonces el médico dice bueno venga hacemos un examen Doppler de cómo está la circulación cómo están las venas, las arterias pero no todo está bien señor, señora, todo está bien su columna está perfecta anatómicamente el nervio siático se encuentra en perfecto estado ni siquiera hay una conexión dañina y le hacen todos los exámenes eléctricos para mirar los nervios usted está físicamente bien pero le duele la pierna entonces es como, mire vamos a hacer un ejemplo rápido, real los entuertos en las mujeres la ciencia médica no reconoce el entuerto en una mujer el entuerto es un dolor que queda en el pujo del parto y ese dolor aumenta con las noches de luna llena o con las noches de novilunio y el médico le toma radiografías de la columna, de la pelvis le toma tags, le hace exámenes absolutamente todo lo que quiera la ciencia médica pero no encuentran absolutamente nada que amedite pensar que produce el dolor pero a la mujer si le duele como si fueran las últimas 5 horas del parto donde no se haya donde está supremamente incómoda donde se sienta, se acomoda se para, camina se sienta, baja, sube y esa incomodidad total donde ya no aguanta más pero le queda ese dolor el entuerto así se llama en donde quedó en la energía de ella donde se cura en la energía de ella y no en el cuerpo el descuajo en un niño hay que saber cuándo el niño realmente está descuajado y no cuando tiene un problema real pero el descuajo en un niño ¿a dónde va? a la energía del niño el mal de ojo a la energía el mal de ojo del hombre que mira a una mujer y la ojea pues la ojea es en la energía no en el cuerpo entonces ella empieza a somatizar en su cuerpo una cantidad de alteraciones una amiga que le mandó a colocar a otra una mazorca bueno, esa es una brujería es un hechizo supremamente violento donde una mujer coge una mazorca una mazorca de maíz y hace un ritual y le traspasan los granos de la mazorca a la cara de la niña se le vuelve la cara horrible llena de acné o también se lo puede hacer por ejemplo si la chica tiene buenas nalgas buenas piernas es así toda atractiva no sé qué pues le mandan colocar esa mazorca en las nalgas y las nalgas la llena de como si fueran cáscara de naranja seca y se llenan como de huequitos parece una física mazorca ¿con qué se cura? con otra mazorca ¿en dónde? en la energía la magia no es algo que vaya a la parte física exceptuando las cosas que ya se hacen que eso es básicamente un homicidio cuando la gente da bebedizos un bebedizo es donde yo estoy utilizando un vehículo que puede ser un jugo que puede ser agua que puede ser un café que puede ser cualquier bebida a la cual le agrego una cantidad de elementos tierra de muertos cenizas fluidos otras cosillas por allí lo pongo al sereno lo conjuro lo rezo y se lo voy a tomar a una persona al menos una cucharadita entonces está generando por un lado un problema fisiológico de intoxicación y por el otro lado un efecto de brujería sobre su campo áurico eso es gravísimo y es muy peligroso muchísima gente hace eso por eso mucha gente mire por favor usted no sabe que me puede dar para darle a mi marido que es que mi marido no hace sino tomar ay como que quiere darle no es que yo escuché que raspando una pepa dejándola a la luz del sol y luego colándole en una camiseta sudada se le da en un tinto y santo remedio ah si claro eso hay una cantidad de secretos mágicos con todo eso que va a ayudar pero igual que estamos haciendo intoxicando el cuerpo fuera de los bebedizos que es lo único que es invasivo pues los rituales de magia como los símbolos que hacen sobre el cuerpo toda esta simbología lo que hace es tratar de armonizar el aura por eso hay allí el poder del tabaco el poder del humo el poder de las plantas con que se ahoma una persona con que se baña con que se limpia se está limpiando es el aura por eso cuando le decimos a mucha gente mire para poder ver su energía pues toca una fotografía donde se pueda apreciar parte de su energía sin mucha ropa porque eso lo inhibe y estando descalzo igual ahora bien cuando usted se involucra con alguien en la vida amigo mío haga una hojita de papel y tenga un esfero de color amarillo y un esfero de tinta negra o bueno un esfero de otro color que no sea tinta negra roja si usted quiere el color que quiera usted va a colocar esa hojita de papel y va a colocar la relación que tiene con su pareja bueno hace tanto conocí a esta persona y empezamos a tener una relación pareja ok perfecto todo eso está muy bien primero número uno váyase para el pasado mentalmente en esto usted tiene que ser totalmente sincero consigo mismo no se puede auto engañar qué cosas he vivido con esa persona desde que comencé qué cosas he hecho en contra de esa persona le dije mentiras le engañé le mentí utilicé de pronto la oportunidad y bueno qué cosas me ha hecho esa persona a mí me mintió me hizo daño al cabo de tres meses la llame no estaba toda esa toda esa cantidad de cosas que nos puedan calificar la relación ok cuando usted empezó a estar con esa persona qué eventos le comenzaron a pasar pues hombre desde que yo conocí a esa persona pasaron cosas muy raras cuando yo lo invité o la invité a la casa el primer día llegó a la casa y pum se regó la leche ah después se dañó la estufa al dañarse la estufa se presentó un problema y se dañó el calentador de gas entonces uno empieza a asociar desde que llegué y encontré esa persona en mi vida cuántos eventos raros extraños han ido ocurriendo se dañan los objetos se dañan las cosas se pierden se rompen cómo ha estado su salud todo eso empieza a hablar de la señal no es que un día yo cada vez que voy con esa persona a un restaurante algo pasa o alguien le riega a uno la comida encima o me golpeo con una mesa o se cae un objeto se me pierde la plata amigo mío son señales que le están diciendo que ahí hay algo que no está bien bueno desde que yo estoy con esa persona se me han abierto las puertas he progresado me ha ido muy bien y la calificación que tengo en contra es muy poquita nadie va a tener una relación perfecta pero hay atenuantes pues veo que estoy luchando que hemos progresado que construimos que conquistamos que avanzamos en la vida veo que esa persona tiene conmigo fuera de su comportamiento detalles uy los detalles hacen el amor cuando no hay detalles en la relación pareja y los detalles deben ser más o menos simétricos no tanto en el valor pero si en la intención hay pequeñas cosas que no valen mucho y pueden ser más grandes que diamantes hay detalles pero bueno mucha gente se acostumbra y se rutiniza y se le olvidan los detalles cuando uno empieza a mirar todo eso debe leer hacer el sortilegio la lectura de la suerte de esa relación pareja y si uno ve que la situación se califica como algo negativo pare pero la gente es muy terca y dándose cuenta de la situación sigue ahí uno listo uno puede seguir pero llegar a un punto en que dicen no más porque las señales ya son cada vez más graves si se da cuenta de eso todo empieza por una pelea boba donde estabas no mi amor es que llegó mi primo y me encarreté con él y de verdad que pena contigo se me olvidó no me acordé que teníamos una cita ok está bien el fin de semana eso está de moda que la gente tiene una colección de fotografías en su teléfono celular estoy acostado en el sofá estoy acostado viendo televisión estoy en el carro con mi papá estoy en el carro con mi mamá estoy con mis amigas estoy en la universidad estoy en el trabajo y ya tiene una colección de fotos previamente tomada para determinados momentos entonces llegó el momento mi vida donde estás no mi cielo ya estoy aquí comiendo ah ok y que estás comiendo no me estoy comiendo una carne asada rápidamente archivo carne carne asada aquí está la foto la foto fue tomada hace tres meses atrás pero se la mandan hoy y a partir de abajo de la carne asada pues viene el concebido comentario mi amor quieres que te lleve un poquito o quieres que te compre una está muy deliciosa casi uno pues para evitar incomodar a la persona que se moleste uno siempre dice no amor gracias come tranquila y hablamos después o lo que sea y sucede que la persona en ese momento ni usted tiene la más remota idea realmente de donde está por eso esas energías al otro día dan otro tipo de señales ¿por qué? porque la persona sabe que estaba jugando que estaba mintiendo entonces si radia una energía su energía capta de que hay una variación en la secuencia y pum se presenta una señal entonces nadie se pone a leer las señales de la vida nadie se pone a asociar cosas mucha gente podrá decir uy Omar pero esto es generar una desconfianza en todo el mundo mire hay una ley en la maya que dice que uno no debe confiar en nadie en nadie ¿por qué? porque la confianza en otra persona está sujeta al momento a la oportunidad y a la intención usted tiene hoy su novia y usted tiene una relación con su novia y bueno con su novio y la situación está medio caótica entonces usted dice no yo prefiero acabar la relación y su novia pero mire mi amor yo te estoy rogando por favor te lo pido no me dejes ¿cómo se te ocurre? dame una oportunidad venga restauremos esto no yo no quiero volver contigo adiós para siempre entonces la novia dice bueno pues como tú quieras pero ocurre que a los ocho días la novia se ganó el baloto 60 mil millones de pesos colombianos nadie sabe si es verdad eso ¿no? ok ¿qué le pasa a la novia que se acaba de ganar 60 mil millones de pesos y le dicen señorita tiene hoy usted todo para vivir como quiera ¿usted cree que esa niña el otro día por la mañana va a volver a coger el teléfono y llamar a su ex novio a quien le estaba rogando por amor? ¿sí? ¿seguro? le va a decir ay mi amor yo te amo si tú quieres estar conmigo ven compartimos este premiecito y así de la noche a la mañana te voy a dar 30 mil millones de pesos para que usted por favor seamos lógicos entonces ¿hasta dónde llega la confianza? la confianza llega hasta que la oportunidad nueva aparece hasta que la intención se cambia hasta que hay una motivación diferente hasta ahí llega la confianza ese cuento de que la tentación no actúa por favor claro que la tentación actúa y más si la pareja tiene algún tipo de problema pues todo eso es leña para la hoguera hay muchas cosas que tienen que ver con la energía del mundo de la magia igual llega la persona que le aporta que le ayuda que está construyendo que está ayudándole a crecer quiere decir que hay una muy buena energía que debe conservar mucha gente no lo sabe muchísima gente no sabe que su empresa o la empresa que tiene esa empresa progresa gracias al mensajero gracias a la señora del aseo o de servicios gracias a la recepcionista esa empresa progresa gracias a la energía que tiene el portero se contrató el portero usted cree que recursos humanos va a mirar que desde que contrató ese señor o a esa señora o esa secretaria lo que sea la empresa empezó a crecer no eso se lo achacan al dueño al gerente hay gente que no tiene nada y manda y se cree que pues que por ellos todo sube no en serio hay mucha gente muy muy soberbia muy subida de tono personas que le falta un poquito de humildad y uno contrata a una persona muy humilde y la empresa empieza a crecer pero ellos nunca van a ver eso y de pronto pues ofenden a los empleados mire a mi no me gusta esto a mi me tienen que servir el tinto en tres platos cuando se acerque a mi me habla desde tres metros de distancia porque me incomodan los alientos hay gente que es así que es muy dentro parado pero lo que no se da cuenta es que su empresa está creciendo gracias a la energía de esa persona y bueno llega el momento como nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde pues le dicen chavo adiós no sé le dije que eran tres metros bueno cuando esa persona se va al cabo de 20 días empieza todo para abajo y puede pasar que realmente la empresa entre en quiebra y que la situación se complique y nadie va a decir esto tiene que ver con una energía y le pasa muchísima gente y esto pasa más que todo en los restaurantes mucha gente piensa que el dueño del restaurante es el que es de buenas para tener un buen negocio para tener un buen restaurante donde hay buenos comensales dos cosas son más importantes que las ollas que todo lo que es bueno todos los las cosas de la cocina y de la mesa hay dos cosas que son más importantes que el mismísimo dueño que el lujo que tenga el restaurante se llama el chef se llama la que pela las papas y se llama la mesera y más que el chef son los auxiliares o las auxiliares del chef las que hacen el restaurante porque el chef es el que manda una sobre barriga al pato con la miel y no sé bueno una vaina de esas todas raras que hay hoy en día él manda que es lo que quiere pero son otras personas quienes le ayudan va a depender de la sazón y que es la sazón la energía de la persona si esa persona tiene una buena sazón se convierte en lo que le pasa a mucha gente cuando va a comer a un determinado sitio a la casa donde la mamá donde la abuela que cocina con amor y las cosas tienen como ese ese ingrediente de que yo quiero otro poquito más y más la pega por la mañana en la olla pero no es el gerente no son los lujos del restaurante así pasa con todo la brujería cuando a una persona le están haciendo brujerías la brujería lanza señales o la energía de uno mejor cuando percibe que hay una onda de energía que está alterando la vida pues comienza a producir señales entonces la energía de uno recibe el chaparrón la onda la glándula pineal transforma esa señal energética y empiezan a ocurrir eventos si uno no sabe leer esas señales amigo mío al principio son fáciles de arreglar y que la persona se proteja pero cuando esto va cogiendo ventaja cada día es más difícil más complicado más difícil y cuando la brujería ya cumplió con su meta ya inundó todo pues ya va a ser más complicado limpiar el aura de la persona cuando hablamos de infestaciones sexuales mire hay mucha gente tanto hombres como mujeres que no piensan en lo que hacen y se dejan llevar por impulsos y se dejan llevar por momentos la niña que conoció al chico en la discoteca ay tan lindo tan querido tan rico que baila tan delicioso y huepa le yepa y no sé qué usted ha visto a la gente en una discoteca que le ha quitado el volumen al sonido se ve chistoso de vez en cuando haga esa práctica si vea la gente allá en la discoteca bailar y aplaudir y subir los brazos y sacar pecho y mover la cola quítale el volumen al sonido quítale el sonido a la imagen y va a empezar a ver otras cosas diferentes va a empezar a ver otros otras situaciones pero bueno no la persona está allí la está pasando bien sea un muchacho sea una chica encuentran a alguien conocido desconocido viene el calor de los tragos viene el baile viene la miradita de pronto sonó una canción así medio rara las cercanías del cuerpo las feromonas se despertó la locura como está de moda en la mesa debajo de la mesa detrás de la puerta en el baño no importa ok las personas ceden porque están medio ebrias y que pasó yo me fui me rumbí a una persona tuve relaciones con una persona desconocida extraña no sé qué y listo al otro día por la mañana no pues de pronto algún dolor de cabeza y el guayabo nadie supo nada sigo mi vida igual mentira usted puede pensar que eso no fue nada y que siguió su vida igual pero ocurre que a los ocho días empieza a tener problemas la secretaria renunció se dañaron los computadores y llegó una oleada de cosas se le enfermó la mascota se le dañaron las llaves esa persona de la discoteca o de ese lugar ya no existe chava Dios fue una aventura una fer a veces ni siquiera se sabe cómo se llamaba ok listo pero empiezan a pasar eventos pero la persona nunca va a caer en cuentas que fue lo que pasó allí donde existió una transferencia de energía como a mí no me importó porque fue algo de trago algo de licor algo de un momento que ni siquiera se sintió fue como en el momento ahí como el rocecito el cuento ya pues sí una relación sexual de esas velocidades flash como por vivir la picardía ok eso le pasa a mucha gente hoy en día pero qué pasó de ahí en adelante que ahí en adelante empezaron a ocurrir eventos señales la persona nunca se va a detener a pensar venga es que yo hice esto no porque no le está dando trascendencia en su mente no porque no le importó en su plano mental y considera que fue una bobada y como el que se come una manzana y para de contar pero siguen pasando eventos entonces viene una reacción en la piel vienen problemas físicos el carro molesta en el trabajo las cosas se alteran se pierden cosas se dañan las llaves si va a prepararse una comida que insípida sin sabor como que la energía de uno no es igual como que las personas levitan como que como que hay algo que incomoda que no encaja y que empieza como a tener ciertos roces y la persona es igual se levanta se baña se maquilla o se arregla se afeita lo mismo de todos los días pero hay algo que no está bien y la gente como que empieza a tener cierta apatía la persona nunca después de un mes y medio va a pensar que fue esa escapadilla pero no se da cuenta tampoco que todo eso va todas esas señales van agravándose cuando todo le empieza a salir mal tampoco va a pensar que fue en ese momento excepto cuando va a algún sitio donde se le hace un sortilegio se le hace una lectura de la suerte y es cuando la bruja el mago o el cartomante o la persona que se dedica a este tipo de cosas le hace la pregunta antes de que empezara a estar tan mal conoció a alguien compartió con alguien recibió algún regalo encontró algo en la calle ¿por qué? porque el mago y el brujo siempre van a tratar de buscar el momento en que empiezan a estar las cosas mal si usted estaba bien y empezaron las cosas mal es porque pasó algo ocurrió algo entonces en ese momento después de cuatro meses ya el sufrimiento enorme es que cae en cuentas si no lo que pasa es que tuve una escapadilla por ahí con una persona que no sé ni quién diablo será y bueno pues a partir de ese momento parece que todo se alborotó ok ahora van a empezar a crearse los problemas para poder arreglar esa energía y qué pasa que esa energía está unida a su plano mental depende como haya sido eso si es casado si es casada si es comprometido pues el que inocentemente peca inocentemente se condena pues va a tener que hacer una cantidad de cosas para volver a restaurar la energía cuidado con eso mucha gente la embarra y mucha gente no piensa y mucha gente termina sin empleo termina con problemas en la casa termina con problemas económicos termina con problemas de salud usted haga un balance mire solo por molestar cuántas veces ha tenido una relación pareja de una mala energía cuántas veces ha trabajado en una empresa de mala energía que llegó y no se sintió bien y no por más que me paguen aquí no me quedo cuántas veces ha ido a un sitio lo que le está pasando ya a la gente que busca apartamento en ardiendo de verdad uno dice como por favor hay ese tipo de construcciones unos apartamentos la cosa más inmunda de este mundo de verdad y mucha gente va y ve esos cuchitriles negros oscuros todos malucos como que el apartamento habla no sé qué le pasó a los arquitectos que hicieron ese tipo de apartamentos pero hay unos que son es lo mismo es la energía que le transmite cada cosa hay que hacerlo y hay que saber exactamente para poder limpiarla eso hace la brujería una cosa es involuntariamente y otra cosa similar es lo que hace una brujería y esto no es de hoy es tan antigua como en la humanidad hay mujeres que son divinas hermosísimas y tienen un atractivo espectacular la naturaleza las dotó de unos cuerpos wow y unos rostros wow y unos labios uy pero cuando uno medio se acerca siente el rechazo como que la belleza desaparece y queda una sensación donde uno dice no mejor me alejo de esta persona no me no me da buena espina pero no es su rostro no son sus ojitos no es su boquita no es su cuerpo es otra cosa es energía entonces recuerde la brujería siempre va a ir al campo energético la brujería va al campo energético y del campo energético al plano físico llámese su casa llámese su hogar llámese su carro llámese su trabajo llámese su cuerpo a donde la energía es enfocada o canalizada o proyectada es al campo energético de cada cosa la energía o la brujería irradiada está dentro de los dos polos para ser constructiva para que a esa persona esa casa ese lugar le vaya muy bien o para ser destructiva para que le vaya muy mal igual una persona puede ir a una discoteca encontrarse con alguien bailar pasarla rico tomarse algunos tragos tener una fer allá detrás de una puerta y al cabo de un mes empezar a sentir que wow la vida le sonríe ¿por qué? porque le empezó a ir bien porque la otra persona le transfirió una carga de energía de poder difícilmente pasa eso en una discoteca para decirle la verdad las personas que tienen una carga de energía muy alta y que la transfieren difícil pero muy difícilmente lo primero van a estar en una discoteca y lo segundo se van a aventurar en una locura de esas no realmente las vibraciones de la oscuridad van con cosas de la oscuridad omita pero se puede hacer claro se puede hacer siempre y cuando uno sepa manejar esas energías y siempre y cuando la intención bueno eso tiene una cantidad de bemoles dentro del mundo de la magia hay que saber actuar hay que saber mirar porque ahí se está haciendo es un vampirismo psíquico inverso o sea en lugar de que yo dé mi energía estoy llenándome de la energía de una persona extraña y eso se puede hacer cuando uno va a liberar determinadas energías primero tiene una cantidad de bemoles que no le va a contar aquí en el programa esta noche si claro yo tengo una cantidad de energía negativa soy mago me acumulaba energía he hecho unas cosas hago dos rituales me voy a un sitio me encuentro una chica y sabe que que pena contigo pero de malas y tome le entrego toda esa carga de energía me descargo energéticamente le traspaso todas esas energías alteradas a esa persona y me voy pero es que eso es malo en la vida no hay nada bueno en la vida no hay nada malo en la vida existe solamente una cosa que se llama estrategia y es la ley del más fuerte del más hábil del más astuto del más inteligente y bueno y los inteligentes no hacen cosas estúpidas saben utilizar la estrategia pues bien entonces hay que tener mucho cuidado con esas emanaciones de energía ustedes el único que hace el balance cuando llegué a trabajar en esta empresa como me ha ido he progresado no he progresado cuando me involucré con esta persona cuando llegué a vivir a este lugar cuando adquirí estos elementos como ha sido la historia y uno va sacando conclusiones y va mirando hace un sortilegio y de acuerdo con su respuesta y de acuerdo con la calificación pues se entra a mirar como se arregla si hay un problema como se aumenta si hay escasez y como se potencializa si va en aumento mucho cuidado con eso esto va para todo el mundo señales de brujería hay que estar atento con ello todo habla mire desde un problema del estómago desde una diarrea inesperada desde una fiebre una cistitis no solamente habla de una enfermedad física también habla de una mala energía como es el descuajo en un niño el descuajo en un niño es que le da vómito y diarrea todo el tiempo la diarrea espontánea es una un disparo de energía que recibió una persona y su organismo se alteró todo cuántas mujeres que entran a un sitio y van a un sitio X automáticamente pum les llegó la menstruación cuántas personas llegan a un sitio eran deseos de orinar porque es el cuerpo la energía la que está rechazando algo que está allí eso hay muchas cosas del tema libro manual mágico manual práctico y mágico de brujería todo el manual de magia para quienes quieran la invitación apártelo si usted quiere igual con el ritual que viene para la semana entrante me voy mañana nos vemos 9.30 de la mañana desde la ciudad de Girardot un saludo para todo el mundo y un saludo para toda la gente le cuento que ya llega una nueva página de Facebook solamente para la información de ventas para que no se pierda las promociones y no se pierda de las cosas y bien algunos comentarios sobre este tema que tratamos en la radio Mario muy amable señor gracias nos vemos chao no se pierda no se pierda